Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me pidieron esta recomendación de esta youtuber que se llama Mariana Ella al día de hoy tiene 5.6 millones de suscriptores Los quiero invitar mis queridos amigos si no la conocen que vayan a su canal que vean su contenido y que se suscriban Yo ya hice un análisis previo del canal y me pareció bastante interesante Es por ello que se los traigo para todos y cada uno de ustedes Y bueno espero que también ustedes tengan la oportunidad de ir al canal de Mariana Vean su contenido y que se suscriban Vamos a iniciar con el análisis Recuerden mis queridos amigos que la única intención de este canal es motivar a todos aquellos youtubers a que no abandonen su canal Si quieres crear un canal que te motives Y bueno también apoyar a todos estos youtubers que estamos analizando con nuestras suscripciones Por ello que me voy a suscribir a este canal Y espero que también ustedes tengan la oportunidad de apoyar el canal de Mariana Vamos a iniciar con el análisis Recuerden mis queridos amigos que el análisis se divide principalmente en cuatro secciones La primera de ellas es conocer qué tan activo se encuentra el canal La segunda cómo comenzó La tercera conocer cuáles son los videos más populares de Mariana Y finalmente hacer un estimado para conocer cuánto está ganando aproximadamente al día de hoy Aquí podemos apreciar que su video más reciente lo acaba de subir el día de ayer Y ya tiene más de medio millón de visualizaciones Se llama Tenemos Nueva Intro Su segundo video más reciente lo subió hace una semana Se llama Cambié de Look Su tercer video lo subió hace dos semanas Intenté besar a mi ex Su cuarto video más reciente Regalé toda su ropa de mi ex De mi ex cuñado Con más de medio millón de visualizaciones Y su quinto video más reciente Hay un demonio en TikTok Y bueno aquí podemos apreciar que en promedio está subiendo un video a la semana Quiere decir que está bastante activo el canal de Mariana Ahora vamos a conocer cómo comenzó Mariana en esto de YouTube Y bueno aquí podemos apreciar que su primer video lo subió apenas hace tres años Y bueno digo apenas porque se me hace muy poco tiempo para el número de suscriptores Y bueno le está yendo bastante bien Aquí podemos apreciar que su primer video se llama justamente así Mi primer video en YouTube Y bueno tiene tres años que lo subió Y 1.9 millones de reproducciones Su segundo video se llama Bromas en la calle Su tercer video Broma pesada a mi ex Su cuarto video Llamando a mis acosadores Y su quinto video que subió se llama 24 horas en un ascensor embrujado Y bueno vamos a conocer ahora cuáles son sus videos más populares de Mariana Aquí podemos apreciar que su video más popular se llama Broma a Max con 13 millones de reproducciones Y tiene dos años que lo subió Su segundo video más popular se llama Me corté un dedo con 12 millones de reproducciones Y lo subió hace un año Su tercer video más popular Broma pesada a mi ex con más de 10 millones de reproducciones Su cuarto video más popular 24 horas embarazada con 8.5 millones de reproducciones Y su quinto video más popular Broma a Max con más de 7.7 millones de reproducciones Es así como hemos analizado el canal de Mariana superficialmente Y bueno antes que nada les quiero recordar mis queridos amigos Que la información que les muestro en todos y cada uno de mis videos La información es pública Aquí podemos apreciar que Mariana al día de hoy tiene 133 videos en su canal Tiene 5.6 millones de suscriptores Tiene más de 367 millones de reproducciones El país donde se creó el canal es en México El tipo de canal es Gente Y se creó el 29 de julio del 2018 Quiere decir que hace poco, hace algunos días cumplió 3 años este canal Aquí también podemos apreciar que se encuentra en el ranking 101 en México En los últimos 30 días se han incrementado el número de suscriptores Aquí podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores Y en los últimos 30 días se han suscrito al canal de Mariana 70 mil personas De este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones En el último periodo se han incrementado en un 36.5% Y al día de hoy supera los 8.6 millones de reproducciones en solo 30 días Vamos a hacer el cálculo mis queridos amigos para conocer cuánto está ganando esta youtuber llamada Mariana Sin antes invitarlos mis queridos amigos que me apoyen en mi canal con su suscripción Que me apoyen a llegar a los 100 mil suscriptores Al día de hoy tengo 25 mil 100 suscriptores Espero contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes Y también los quiero invitar mis queridos amigos a que vean mi demás contenido Al día de hoy tengo más de 700 videos disponibles para todos y cada uno de ustedes Si no está el análisis de su youtuber favorito me lo pueden dejar en algún comentario O bien en alguna recomendación Les prometo responder a todos y cada uno de ellos Y bueno también los quiero invitar mis queridos amigos que me apoyen en mi página de Facebook Se llama igual que mi canal Es decir cuánto gana mi youtuber favorito Que me apoyen a llegar a los 10 mil seguidores Al día de hoy apenas tengo un poco más de mil Y espero contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes Así mismo los quiero invitar a que vean mi demás contenido Aquí en Facebook tengo un poco más de 650 videos disponibles para todos y cada uno de ustedes También los quiero invitar si no está el análisis de su youtuber favorito Que me lo hagan saber por medio de un mensaje Les prometo responder a todos y cada uno de ustedes Y bueno no se les olvide apoyarme a los 10 mil seguidores Les tengo una excelente sorpresa al momento de llegar a esta meta Y bueno vamos a hacer el cálculo para conocer cuánto está ganando al día de hoy Mariana Según mis cálculos recuerden mis queridos amigos Que el cálculo es mera especulación Lo cual quiere decir que no necesariamente es la cantidad exacta Lo que esté ganando al día de hoy esta youtuber Aquí ya ingresé el número total de millones de visualizaciones en los últimos 30 días Lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que youtube le paga a todo creador de contenido Por cada mil visualizaciones y es por ello que se tiene que dividir entre mil Y nos da un total de ocho mil seiscientos veintitrés Lo vamos a dividir nuevamente entre dos Tomando en consideración que de los 133 videos que tiene Mariana al día de hoy en su canal Solamente se estén monetizando la mitad Y es por ello que se tiene que dividir entre dos Y nos da un total de cuatro mil trescientos once Lo vamos a multiplicar por el CPM Y les recuerdo mis queridos amigos Que el CPM va a depender mucho En donde se haya creado el canal En donde estén viendo los videos El tipo de contenido Y que tan atractivo es el canal para los anunciantes Teniendo en consideración los puntos anteriores Puede que el canal de Mariana Este el CPM entre cuatro y cinco dólares Es por ello que lo vamos a multiplicar por 4.5 Lo cual quiere decir según mis cálculos Que a ella le estarían pagando alrededor de cuatro punto cinco dólares Por cada mil visualizaciones Y nos da un total de diecinueve mil cuatrocientos un dólares Lo que según mis cálculos estaría ganando esta youtuber Al día de hoy por tener más de ocho punto seis millones de visualizaciones En los últimos treinta días Vamos a validar que el resultado del cálculo Cumpla con estas dos condiciones Aquí nos dice el mismo portal de Social Blade Que lo mínimo que puede ganar Mariana Con este número de visualizaciones Con el CPM más bajo son dos mil doscientos dólares Como mínimo al mes Y con el CPM más alto treinta y cuatro mil quinientos Y bueno como le pusimos un CPM de cuatro punto cinco Es por ello que según mis cálculos Estaría ganando al día de hoy Diecinueve mil cuatrocientos un dólares al mes Por tener más de ocho punto seis millones de visualizaciones Lo vamos a convertir en pesos mexicanos Porque recuerden mis queridos amigos Que este canal está creado en México Y es por ello que hablamos en pesos mexicanos Lo vamos a convertir acá en este En esta página que nos vamos a apoyar Para conocer un aproximado de cuánto está ganando En pesos mexicanos Y bueno según mis cálculos Esta youtuber llamada Mariana Estaría ganando al día de hoy Aproximadamente trescientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y tres dólares Con ochenta y tres centavos Menos impuestos recuerden mis queridos amigos Que todo creador de contenido independientemente del país en el que nos encontremos Estamos obligados a pagar los impuestos correspondientes Por crear videos para YouTube Espero que te haya gustado este análisis Y si te gustó no se te olvide suscribirte a este canal Cuánto gana mi youtuber favorito También no se te olvide apoyarme en mi página de Facebook Y también no menos importante que te suscribas al canal de Mariana Muchas gracias y nos vemos en un próximo video